Trollero, hemos encontrado un lugar perfecto para hacer nuestra casa, fíjate ¡Qué buen sitio, eh! A mí me parece estupendo Aquí estaremos seguros y protegidos de todo, bueno, yo creo que es... Trollero, ¿esto cuánto tiempo lleva aquí? Pero si acabamos de venir de esa dirección, ahí no había nada Literalmente no había nada, a ver, vamos a echarle un vistazo Hay como carteles muy extraños Sí, está lleno de carteles ¿Qué es esto? ¿Tú sabes estos carteles de qué son? Cele... celebra, pone Ce... cele... pone algo, sí A ver, podemos... Trollero, parece una pizzería ¿Qué? Oye, tener una casa enfrente de una pizzería es perfecto, no nos moriremos de hambre nunca Hay pizzas en el techo y aquí hay una pizza también ¡Uy, qué rico! Una pizza de peperoni Hola, buena, ¿dónde se pide? Quiero una pizza Oye, si no hay nadie, ¿nos podemos quedar las pizzas? Quiero una pizza, buenas tardes ¡Hola, qué locura, Jardikluski! Trollero, hay aquí un payaso Me da un poco de mal rollo eso, la verdad ¡Qué cosa más rara! Una pizzería un poco extraña, la verdad ¡Hola, buenas! Igual en el segundo piso ¡Unas pizzas! ¿Es posible que podamos optar a una pizza? Trollero, ¿qué es eso? Uy, parece que hay alguien ¿Hay alguien ahí? Oye, Trollero, esto no será lo de Five Nights and Freddy's, ¿verdad? ¿Hola? Pues podría ser Me da un poco de miedo Creo que van a atacarnos en algún momento Yo no me acercaré tanto a él, la verdad ¡Ay, ay! A ver, aquí hay una puerta que no lleva a ningún sitio Aquí hay otra Voy, no sé, Trollero Oye, ¿no todos no hemos venido por aquí? Sí, hemos venido ¡Ay, Trollero, pero! ¡Están todos aquí! ¡Ay, Trollero! Creo que deberíamos hacer una casa que nos defendiese ¡No, no, 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 no! Y por si acaso no vaya a ser que cobren vida, ¿no? Como cobren vida va a ser un jaleo, Trollero ¡Rápido, vamos a construir la casa más segura! ¡Contra Five Nights and Freddy's! ¡Rápido! ¡Ay! Vale, lo primero de todo Deberíamos hacer la casa claramente de obsidiana Sí, 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 es lo más seguro, está claro Venga, vamos a empezar a hacerla tal que así Y tal que así, vale Aquí va a ir la puerta Así más o menos Y la hacemos grandota Eh, a ver, más o menos así, ¿no, Trollero? Venga, venga A ver ¿Así está bien? ¿O no está bien? A la de seis Uno, dos, tres, cuatro Vale, ya está Está bien, está bien Vale, y ahora para no ir tampoco muy lentos Vamos a utilizar nuestra herramienta mágica Tiki, tiki, tiki Esto por aquí, esto por aquí Y barra set obsidian Ahí está Mira qué rápido lo hacemos así, Trollero ¡Eh, qué bueno! No tardamos nada en absoluto Venga, esto así Venga Y esto por aquí tal que así Y ahora de aquí a aquí Y de aquí a aquí Perfecto, vale Así creo que está bastante bien ¿No crees? Sí, 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 sí De hecho estoy pensando Que lo mejor será poner Cristales reforzados Sí, yo creo que también, eh A ver, cristal reforzado Tenemos este de aquí Y este Vale ¿Qué te parece si tenemos también el techo de cristal reforzado? A ver Eh, sí, sí, sí Para poder ver las cosas por fuera Ya sabes Así va a estar mucho mejor Sí, 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 sí Muchísimo, muchísimo mejor incluso Y venga Y mira Y uno y otro 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 Y creo que lo has hecho mal, eh ¿Por qué? Porque por ahí Aquí te dejas un hueco Y aquí no ¿Cómo? Y dejas un hueco Y ahí no Y aquí no Bueno, troleo No pasa nada Porque se puede quitar Y hacer Todo de los colores De hecho, mira Hay una prueba más fácil de hacerlo Simplemente pillas de aquí a aquí Y pones lo siguiente ¡Listo! ¿Has visto qué rápido? ¡Qué locura! Se ha mezclado un montón Bueno, pero... Bueno, a ver ¿Te gusta más así? Ah, mejor, mejor ¿O así? Sí, sí ¿O así? Así, sí Vale, pues así se queda Vale, Tulero Ahora, lo siguiente que hay que hacer Tenemos que poner aquí La entrada a tu cara o la mía Porque dan miedo, las dos Falta más miedo ¿La tuya o la mía? La tuya, sin lugar a dudas Yo creo que la tuya da más miedo, ¿eh? ¿Eh? Podemos poner las dos Pero yo no sé construir mi cara La tuya es muy fácil de construir Venga, vale La mía Vale, vale, vale Pillamos Terracota Terracota no Hormigón Uy Hormigón marrón Y verde lima Entonces, simplemente Aquí en la entrada Ponemos tu cara Y le va a dar mucho miedo A todo el mundo Y no se van a acercar Sí, es justamente Sí, sí Claro A ver Venga, un poquito más Esto tal que así Esto tal que así Esto tal que así Y trolero Tu cara da muchísimo miedo Me estás llamando feo No, no, no No, no Das miedo Porque eres muy fuerte Sí Eso justamente Trolero, ¿eres así, no? ¿O no eres así? Un momento ¿O es al revés? A ver, me asomo Soy, soy, soy ¿Es así o es al revés? Así soy, así soy No eres al revés No es así Así salí, así salí Yo creo que es así Trolero ¿No? ¿O eres así? No, es al revés Vale, vale, vale Al revés, al revés, al revés Perfecto Vale, esto ya da muchísimo miedo Ahora tenemos que poner Láseres Sí, 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 sí Para poner láseres Hay que poner redstone Hay que poner hierro Y necesitamos Láser Láser Esto de aquí Perfecto Entonces, vamos a hacerlo Yo creo que más o menos Desde aquí Y ponemos esto así Y esto así Vale, entonces Ahora tenemos que hacer Una línea recta Hasta más o menos aquí Y hacemos esto tal que así Y esto tal que así Perfecto Y ahora lo mismo Para el otro lado Esto hasta aquí Ponemos esto así Esto así Y esto así Y lo mismo para este lado Desde... Momento, claro Aquí tiene que cuadrar Esto tal que aquí No, un poco más para allá Y esto... Oye, Trolero ¿Sigues decorando la casa? Me claro Hay que hacerla bonita Para poder Impresionar a nuestros Contrincantes Impresionante, Trolero La verdad que me impresionas Tú también, eh Esto así Y esto tal que así Vale, ahora Como no llegan hasta el final Hay que ponerle mejoras Y hay que ponerle La mejora A ver, a ver, a ver ¿Dónde están las mejoras? Aquí Vale, hay que ponerle La mejora de Más distancia Y vamos a poner también La mejora de los colores Trolero Porque, claro Queremos que Tenga colorcillo ¿No? Sí, sí, sí Para que sea guapísima Eso es Y además Hay que ponerle este Vale Perfecto Entonces Ahora simplemente Ponemos esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y le ponemos El Beam Y El color Verde Qué guapo Trolero ¿Te ha gustado? Mira cómo mola Está guapísimo Vale, y yo puedo hacer ahora Así Así que puedo Sí Vale, entonces Ahora este Lo ponemos Así Mira Es color trolardi ¿Has visto? Qué guapo Impresionante Vale, entonces Ahora lo que voy a hacer Va a ser copiar Este de aquí Un momento Este de aquí Lo copiamos Y lo ponemos al revés Es decir Este morado Y este verde Ahora por la parte de atrás Lo ponemos al revés Ahí está Y por este lado Lo ponemos De color Morado Morado Y aquí Verde Trolero Los láseres están listos Qué guapo Taval Qué guapa La defensa Trolardi ¿Sí o no? Hola, qué bueno Vale, ahora por la ciencia ¿Puedes ponerte en modo survival Y ver si hace daño? A ver Sí que duele Sí, perfecto Vale, pues continuamos Con lo siguiente Trolero Hay que hacer un agujero Aquí en la entrada Con ese hacha que tienes Mira Desde Aquí Hasta Aquí ¿Puedes hacerlo? ¿Hasta dónde? Hasta aquí Pero tiene que ser como Hasta ahí Bueno, hasta ahí no Porque, claro Hasta ahí ¿Vale? Y vamos a colocar Pero será hasta aquí Pero, ¿cómo lo quieres hacer? Un agujero profundo ¿Pero todo? Sí ¿No? Vale, el dedo está aquí Profundo Trolero profundo Profundo trolero Ahí está ¿Eso? Vale Más o menos está bien, ¿no? Así Y ponemos trolero ¡Pinchos! Cuidado, cuidado ¡Pincha la gente! Esa es la idea Que si vienen a por nosotros No puedan Se caigan aquí Y se pinchen De hecho, voy a ponerlo de colores Para que quede más bonito Mira, 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 mira Trolero Arrídame Llénalo todo de pinchos Llénalo todo de pinchos Tú, 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 tú Venga, pincho, 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 pincho Pincho de diamante Pincho de diamante Pincho de oro Pincho de hierro Hay pincho de todo tipo Venga, pincho Y aquí vamos a poner oro también Ya que trolero está poniendo muchísimo diamante Ahí está Y aquí voy a poner un poquito más de diamante Para que quede guapo Mira, 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 mira ¡Me pico! Aquí te caes Pum Te pinchas y te mueres ¿Qué te parece? A ver ¡Ostras! ¡Aguimo! Sí que pincha, ¿eh? ¿Ha visto? Ahora, trolero Lo que vamos a hacer Necesitamos cámaras Ya sabes que en Five Nights and Freddy's Hay muchas cámaras Así que vamos a poner cámaras Y dirás, ¿cámaras para qué? Pues para cuando estemos dentro de la casa Poder ver todo Y también necesitaremos El monitor de la cámara Entonces, pondremos Una cámara aquí Y la enchufamos Otra cámara aquí Y la enchufamos Y por si acaso Otra en la parte de atrás No creo que sea necesario Porque no van a pasar Pero bueno Por si pasan ¡Pim! ¡Ahí lo tenemos! Y ahora simplemente Si nos ponemos Tal que aquí Le puedo dar al número uno Y puedo ver con la cámara Absolutamente todo Eh... Mira, mira, trolero Cómo está haciendo el móvil A ver, dale al dos A ver, le doy al dos Un momento ¿Cómo se sale? Vale, aquí Me pongo el número dos Hola ¿Qué pasa? Hola ¿Qué pasa? Hola, vengo Vendo biblias Todo funciona Ahora, tolero Hay que poner cosas Que nos protejan Ya dentro de este lugar ¿Qué te parece Si ponemos lobos Que sean nuestros amigos Y nos ayuden A protegernos Vaya, mira ¡Oh! Vale, este se llamará Lorenzo Vale ¿Este cómo? Este se llamará Fernando Vale ¿Este cómo? Este se llamará Rigoberta Porque es una mujer Ahí está Rigoberta ¿Y este? Y este, Pedro Vale, Pedro Vale, ¿y este? ¿Cuál, cuál? Si no le veo la cara No sé el nombre Aquí Aquí dos Ramón ¿Y este? Claudio Vale, ¿y este? Raúl Vale, ¿y este? Julia A ver, Julia Échate un poco para allá Porque aquí vamos a hacer más cosas Necesito No te quemes, eh No te quemes con los láseres Julia, por favor Ahí está Vale Creo que con esto Es más que suficiente Y ahora Además Deberíamos hacer Lava ¿Qué pasa? Federico Ah, claro Que no le has puesto nombre a ese Vale, vamos a hacer Ríos de lava Porque no hemos hecho El mítico río de lava Pero hay que mover a los perros Ten cuidado Que vas a quemar a los perros Sí, sí, sí Hay que moverlos Hay que moverlos Múvelos ahí un poquito Para que no haya jaleo Vale, entonces Vamos a hacer De aquí Aquí Y hasta aquí No, 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 no Múvelo, muevelo, muevelo Múvelo, muevelo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Menos mal que no he puesto lava, eh Porque he llegado a haber puesto lava Y... A ver Esto hasta aquí Y ahora Desde aquí Así que no va a salir de aquí Tienes que moverlo Voy, voy, voy Lo muevo, lo muevo Lo muevo A ver, tú Ven aquí Y tú también Ven aquí Anda Pero no vas a moverlo Tan drásticamente Me lo he llevado No has respetado Su espacio personal Es que Es que cuando no se quieren mover Pues hay que moverlo Ya está Lo que hay Todo por su seguridad A ver, tú Tú lo mismo Venga Ahí Vale, entonces Desde aquí Hasta aquí Pum Te falta este Este creo que lo he hecho mal, eh Espera, espera Listo Lo he liado Comento Ah, bueno Y ahora hay que llenarlo De lava Entonces desde aquí Hasta aquí Pum Barra set Lava Ahí está Ahora Desde aquí Hasta aquí Lo llenamos de lava También Y desde aquí Hasta ahí Lo llenamos de lava También Muy bien ¿Has visto qué bien? Apañado Vale, ahora Súper importante Trolero Súper importante Hay que poner Golems de hierro En todos lados Ay, ay Hay que poner los troleros Porque claro Si no los pones Pues tú imagínate Es un jaleo La verdad Esto así Y esto así Ah, claro Ahora se pueden poner Se pueden Ok Huevos de Iron Golem Toma huevos Impresionante Vale, vale, vale Con esto nos van a defender De hecho yo voy a poner hasta afuera ¿Sabes? Aquí nos acercan El tato Nos pueden defender Vamos Muchísimo Vale Ahora Hay que poner puertas Trolero Esto no puede ser Y vamos a poner Toma Trolero Pon una tú Toma ¿La puerta? Una es mía Y la otra es tuya Yo entro por una Y tú entras por la otra Mágico Vale Y ahora aquí dentro Hay que hacer una ¿Qué pasa? Que no se cerraba Bueno, los golems son un poco estúpidos La verdad Claro, no detectan Que hay ahí Láser Trolero Ay, ay, ay Bueno, Trolero Ahora dentro Hay que hacer una zona Para armarnos ¿Vale? Así que voy a poner Unos cofres De hecho Shulker Me gustan los shulkers Porque los puedo poner de mi color Ahí está Yo en un lado Y tú en otro Esto tal que aquí Y vamos a poner Manzanitas de estas Perfecto Vamos a poner Una espada Venga Esta también Estupendo Vamos a poner una armadura La más chetada que haya Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto tal que aquí ¿Y qué más podemos necesitar para una batalla? Uy Pues ¿Qué estás haciendo? Un escudo No, no, no queméis, golem Sois tontos ¿O qué pasa? Son bobos, tío De verdad, eh De verdad Vale, escudo 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 Pum, pum Y escudo por aquí Y por último Arco Lo vamos a poner Tal que ahí Y unas flechas Claro, sin flechas Eh, trolero Ponte también unas elitras Por si acaso Se me ha ocurrido una cosa increíble Que vamos a hacer A ver Esto por aquí Elitras por aquí Vale Y vamos a ponernos también Unos cohetes Porque nunca se sabe Si hay que escapar Ahí está Perfecto Vale ¿Qué más cosas podemos hacer? Yo creo que Está bastante bien así, ¿no? Pero Se me acaba de ocurrir Trolero Tienes una ocurrencia Trolero Ven aquí Mira lo que voy a hacer Ahora sí que nadie Va a poder entrar ¿Puedes ayudarme A colocar dentro De las torretas Estas de aquí? Hola, torretas Uy Trolero Hay que poner torretas Y hay que llenarlas De misiles ¿Cómo te vistas? Oye, espérate He puesto Ay, ¿se puede poner Una encima de otra? Ay, no, trolero Murió Julia No, Julia Son muy inútiles, la verdad Vale Llegamos todo de misiles Todo de misiles Todo de misiles Ahí está, trolero Todo de misiles Que tengan las torretas Llenas de misiles Para que puedan disparar Sea quien sea Que se acerque aquí Venga, fuera Y listo Venga, ahí está Vale Ahora, ¿qué más podemos hacer? Creo que podemos hacer Trolero Algo para poder escapar ¿No crees? ¿Tú quieres? Eh, sí Porque no, literalmente No vamos a poder escapar De ninguna manera Así que aquí Vamos a hacer una escalera Esto aquí así Esto aquí Tal cual Vale Ahora necesitamos Un poquito de De bedrock Ahí está Y hacemos Eh, detrás de esto Para que no se vea Tiki, 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 tiki Tiki, tiki Creo que es algo así, ¿no? Más o menos Que tampoco sé Exactamente cuál es No, así seguro que no es Esto me he pasado ¿Qué quieres hacer? Vamos a hacer Un cañón de dinamita Sí Eso es Un cañón Es que, es que, claro Es que no estás No estás preparado para esto Entonces ponemos Un dispensador Tal que así Un momento Vamos a irnos a lo primero De dinamita Pero un cañón Un cañón Eso es Esto fuera Y esto lo copiamos Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Vale, ahora Necesitamos agua Que se pone Agua Ahí Ahí, ahí No, lo estás haciendo mal ¿Cómo mal? Tiene que estar al nivel del agua ¿El qué? Los dispensadores ¿En serio? Claro Mira, ahí Vale, pues mira Ahora, pone el agua ahora Pongo el agua Ahora hay que poner la valla La valla Valla ahí Y ahora la redstone 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 que va a ser Tuku, 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 tuku Y ahí pones un botón ¿Un churro? Botón Vale, a ver si funciona Ponte el survival Así que, trolero Creo que ya hemos terminado ¿O no? Sí, ya está bien, yo creo Ah, sí Yo creo que ya no va a... ¿Qué decir? Mira el bobo ese Uy, 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 uy Vale, trolero Pues vámonos para casa Y a esperar A que pase algo Que, bueno Igual no pasa nada Pero espero que sí Bueno, no En realidad espero que no Pero, bueno Esperamos aquí en casa Eh, ponte una cama, ¿no? ¿O qué? ¿Una escama? Hombre, una escama, mira La tuya aquí La mía aquí Eh, esto así aquí Perfecto Eh, esto aquí Y ahora unas carpet ¿Cómo es carpet en español? Alfombra Alfombra, tío Alfombra, alfombra, alfombra Es que soy bilingüe Esto aquí De hecho soy trilingüe incluso Esto aquí ¿Qué? ¿Esto pa' qué? Que no quiero que me observes Mientras duermo ¿Esto concretamente Para qué ha sido? No quiero que me observes Mientras realizo la dormición A esperar Eh, trolero ¿Escuchas eso? ¿Qué es ese ruido? Alguien está tocando una trompeta ¡Ay, han salido! ¿Cómo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero cuantísimos son! Vale, pero creo que los golems Están pudiendo con ellos, ¿eh? Y mira Están disparando las torretas Que también pueden ¡Ataque al ataque, torretito! ¡Uy, se han roto un montón! ¡Ay, no me lo... No puede ser Solo queda una torreta ¡Ay, estamos perdidos! ¡Perdiditos! Nos va a tocar a nosotros Ir a atacar, ¿eh? Sí, hombre, voy a acercarme yo ¡Hola! ¡Uy, qué torta! ¡Miro, miro, miro, miro! ¡Ay, hay un montón! Han roto las torretas ¡Rápido, trolero! Tenemos que venir aquí Y armarnos de valor ¡Ay, ay! ¡Todo, todo, 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 todo! Me llevo todo, me llevo todo Esto por aquí A ver, yo me pongo lo mío Esto por aquí Esto no lo necesito de momento El escudo en la mano Y esto por aquí Vale, ir a manzana Y, trolero, creo que va a haber Que ir a por ellos, ¿eh? No quedan muchos, por suerte Vale, 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 vale Vale, ve tú, ve tú Tío, no hemos hecho ninguna zona Para salir Yo voy a defender ¡Ay! Yo defiendo la parte de atrás Defiende, defiende, defiende Voy a por ellos ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que viene por mí! ¡Que viene por mí! ¡Que viene por mí! ¿Vale? Lo he esquivado, lo he esquivado ¡Oh, lo aguantan un montón, eh! Toma, toma, toma ¡Dale, dale! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Ala, qué tortas meten! ¡Ah, el cardí, han entrado! ¿Qué dices? ¡No, no, no, no! ¡Trolero! ¡Trolero, tenemos que hacer nuestra huida! ¡Nuestra escapada, nuestra huida! Toma, toma ¡Hay que huir, hay que huir, hay que huir! ¿Por dónde vas? ¡Hay que huir! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No ha servido para nada, trolero! ¡Ponte la selita, rápido! ¡Oh, que suben! ¡Rápido, están subiendo! ¡No, no, 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 no! ¡Que no suban, que no suban! ¡Uy! ¿Cómo subimos? ¡Rápido! ¡Mira, está aquí! ¡Corre, corre! ¡Momento, momento, momento, momento! ¡Pero cómo ha llegado hasta aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Rápido, trolero! ¡Tenemos que ponernos aquí! ¡Y tenemos que utilizar nuestra huida! ¿Dónde estás? ¡Aquí, contigo! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡No llego! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No, no, no, no puedo, no puedo! ¡No! ¡No, Freddy! ¡No ha servido para nada todo lo que hemos hecho! ¡Maldito Freddy! ¡Jolines, macho!